Esperanza Gómez, OnlyFans, parecía besando al clero ¿Y sabe cómo decía? ¡No, no, 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 no. ¿Y sabe cómo decía? ¿Y eso poco le conviene? Toda la gente conoce de las ganas que me tiene Dice el viernes la final, cuadramos con interés Si se siente tan machito, no haremos nada de una vez Cuenta y cada solución, usted tiene la alegría, más le voy a recordar de que esta es la gente mía No se ponga de altanero, haga el favor, no discuta, no se me ponga de bravo, porque se lo que yo en Tunda Y que me llevo en Tunda solo porque trajo uñas, yo ya estoy muy grandecito, pa' asustarme con la uña Yo sé que tiene su gente y que le causa alegría, a ver tú escucho la histeria que también tengo la mía Usted fue muerto peor y siempre va por encima Y le voy a recordar, uña con uña sin rima Y sépalo de una vez, pa' qué le digo que no Si de pronto no es mi vida, fue porque la repitió Fue porque la repetí, es el de esos probadores Que tiene que recalcarle al rival, hasta errores Yo no necesito de eso, yo salgo a probar en paz Lo hago con mérito propio, no hablando de los demás No estoy hablando de usted, amigo no lo detengo Pero sepa que aquí amores, no se mueve el coquetejo Y usted ya lo contendió, permita que se lo haga Porque me lo dice un dicho, el de la gana la gana El de la gana la gana, ay te escuche porque han dicho Eso no es ni un refrán, y mucho menos un dicho Aquí no intenté chimpada, a ver negro qué le pasa Si viene a hablar huevo, a hablar que se para su casa El huevo está descarajón, fuera que usted no va a ver Que me manda para casa, y esta es la casa mía Porque usted lo sabe bien, yo vivo en Copacabana Pero mantengo rugeando, aquí en la Bota Tijuana Esto se no vive aquí, para que deje la bulla Tal vez vivirá cerquita, más no es la casa suya Porque yo he visto caballos pasando de mano a mano Y esta es la primera vez que aquí me encuentro un marrano Oiga, y lees como camina hasta de paso el marrano Hasta sañó de paso el marrano La siguiente, la siguiente, la siguiente El caballo y matraca Caballo y matraca Es un barrano de paso Ay, eso es un marrano Y acá en la de abajo Y él inicia Siento El papel histórico es Atravesado y grosero Un pasado de la raña Trobe, trobe compañero De nuevo con el esquino Un hombre de calidad Con el que le tiras sin tiempo Hay una rivalidad Por eso es que en esta tarde Yo le voy a hacer saber Que aquí lo vuelvo a dejar De nuevo se vi como ayer En cambio yo lo contrario Hoy me siento muy genial Enfrentando mi amatraca Que belleza de rival Y no es por el racismo No sabes como te quiero No crean que es un descuido Más me le quito el sombrero No se me quita el sombrero Solo para quedar bien El sombrero de caballo Sé que es negro también O sea que donde está Como lo están observando Yo creo que todo lo negro A este le está gustando Pero mire de la pinta Lo que quiero es que el sombrero Lo por veinte mil Lo debo reconocer Yo no le digo que no Y las compro en el local Y usted me recomendó Obvio le recomendé Ese lugar, ese mar ¿Por qué no usa la tinta de pasarle a mi lado? En cambio miren al hombre, en cambio miren al parcero Que le tiene la camisa que usan los ropa vejero Yo soy un ropa vejero pero nunca quedo mal Y por eso yo me llevo a cabo alto en el costal Para que aprendan juevetas, estimado compañero Que si usted me trata así, me vuelvo ropa vejero Un saludo pa' mandrata, el hombre que toma y canta Y hoy hace un gran esfuerzo, cuando le da la canta Se vuelve ropa vejero, más con mi cuate y se queja No da pa' ropa vejero, yo te vuelvo ropa vejero Caballo tiene razón, que soy más de la garganta Pero va a ganar aquí, y aseguro que me aguanta Y hay una cosa clara, que en ningún momento duro Con tal de ganarle a usted, por Dios que me quedo mudo Para el dolor de la garganta, le tengo la solución Mi señor es enfermera, y le pongo una inyección Pero como soy doctor, de medicina yo gozo Yo le mando 20 gramos pa' pide chumar el trozo Bueno, que no me van a estar tan desconocinado Inicia la gran respuesta en el trozo de todos los compañeros Señoras, tengo mis fans Salgo de escudo en el cuero Y mis dos seguidores dicen Trae, trae compañero Usted en el gimnasio Una bola que a una tapia No voy a necesitar Para empezar mi terapia Porque mirando tu cuerpo Desde ese es preciso aquí Yo creo que usted es el tipo Para cargarme a mí Bajabas en una boda Por la loma de escobero Se te da una pulada Y te quebras el trasero Te ve la mano a la gran Usted es una verdadera Y un abrazo que se ve Un hombre que se supera Tan solo un accidente Con las cosas de la vida Pero que no hay peligro Que me gane la comida La tienda deja probar Con alma y con corazón Porque me arrojé una pierna Y no la imaginación Y no la imaginación Y su droga tan querida La que paga los servicios En la red Con la comida La que le da de mercar A sus oligas muy fijas Pero la que va a atacar Yo les mantengo a sus hijas Algo veo equivocado Puente ser con la noticia Y si ya ya se creyeron Que ahí le van a pedirse Para que no sepas socios Las dos que ya tienen paga La una por Matías Y la otra por San Juan Juan amigo de los niños Matías empieza allí Aunque nadie los conoce Yo voy a contar de aquí Un gato muy diferente En el de la compañía Que se vayan por sus hijas Porque yo he conso mirada Oigan sé que he pegado La familia va a acabar Entonces conmigo de su mamá Que no se me va a desplazar Un momento digo señor Porque me dejaron lo bien Al paso que va por negro Me cubrías a mí también Al paso que va por negro Me cubrías a mí también Porque tú no crees tú Tú estás en el silencio Pero vivía la guinazo Que hay un malo popular Que es un negro Sin el suco y del putas Para robar Para que le quede claro Que a mi razón se corresponda Mi correctura se sueñe Que va a salir tu prima Por una razón sencilla Es algo fundamental Alas no se fijaría Que hay un ritmo sensual Yo no soy un asesuado Pero es el mar que soy rey El mar voy a confesar de si Yo soy un rey rey Y se goce a dar la clara Porque usted me hace pedir No me desierto en la verdad Me desierto en esa belleza Es pecado O sea, aprovechá la clara Porque no puede correr